La ciencia cubana se celebra hoy con la consagración al sector de más de 86 mil personas y la ejecución de programas nacionales dirigidos hacia los ejes y sectores estratégicos del país. Los especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente coinciden en que el desarrollo nacional obedece a la política esbozada por el comandante en jefe Fidel Castro hace 60 años en un célebre discurso en el Paraninfo de la Academia de Ciencias de Cuba. Villa Clara es la sede del acto central por el Día de la Ciencia Cubana instituido en 1990 con motivo de las tres décadas de la intervención del máximo líder de la Revolución Cubana. Las celebraciones por la fecha hacen analizar las prioridades de trabajo del país en esta esfera en la que destacan el Ministerio de Energía y Minas en el programa energético con énfasis en las fuentes renovables y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en el Aprovechamiento del Agua. Además, resalta el plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático conocido como Tarea Vida, que es el resultado de investigaciones de los científicos cubanos.